Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe usted qué es la reforma laboral? No. No. No, oiga. No se oiga. No. Sí, pues es el plan que trae el presidente de la república de pagar por horas el trabajo. ¿Qué piensa usted de ella? Depende de lo que va a pagar. Pues depende de lo que, de las prestaciones que les vayan a dar a los empleados de ahora en adelante también. Y pues de la cantidad que les vayan a pagar por hora. Pues sí, la reforma que está haciendo el presidente ahorita para los trabajadores de pagar por horas. ¿Y qué piensa usted de ella? Pues depende de cómo la vayan a manejar, cuánto vayan a pagar, porque si les va a beneficiar, bueno. Y si no, pues tiene que ver cuánto, cuánto, cómo está el pago, ¿no? Gracias. Gracias por ver el video.